Hola, buenos días, viernes 16 del 1 de 2015, viernes 16 de enero de 2015. Estamos aquí con estos ejemplares de Coelreitoria paniculata, jabonero de China. Una flor que, o sea, un árbol que florece en agosto-septiembre y que a final de otoño ya tiene formado su farolillo seco con sus semillitas y sus cosas. Estos árboles son semillados. Ya sabéis que la mayoría de las plantas que salen en este canal las hemos semillado o las hemos esquejado, ¿vale? Casi nunca adquirimos plantas, casi nunca. Bueno, y algún secuestro que hacemos por ahí, espontáneos. ¡Pum, pum! Vale, vamos a ir quitando cositas para ir viendo... Tengo aquí puesta una caperuza, que la tengo enganchada al suelo por uno de los agujeros de respiración porque, como he estado plantando, ya habéis visto algún vídeo este otoño, he estado echando semillitas. Aquí he hecho varias semillas de jabonero, de Coelreuteria. Esto creo que es de un envase de agua, ¿vale? Es una caperuza para que no pase tanto frío. Bueno, a lo que vamos. La caperuza, el frío... Como veis, como os digo que he estado semillando por ahí, pues habían empezado a salir algunas... algunas Coelreuterias. Bien, vamos a dejarlo, creo que ha enganchado en el musgo, con lo cual va a ser fácil de sacar, ¿eh? ¿Lo veis? Ahí está la semillita, que empezó a tirar y que empezó a tirar porque la planté en otoño, ha hecho muy buen invierno, pero claro, luego ha venido el frío, la falta de luz y esas cosas. La semilla se ha quedado un poquito ahí. La vamos a dejar por aquí y ahora después la intentaremos... La voy a guardar aquí para que no se la lleve el aire. ¿Qué está haciendo ahí? Voy a echar un poquito de agua. Agua, que bien, anoche estuvo lloviendo aquí en Madrid y los dos o tres trasplantes que llevo hechos, pues les ha venido fenómeno. Bien, vamos a trabajar como siempre con... con tecnología 4.0, que es un palito de ciruelo y vamos a ir intentando... Lo primero voy a quitar esto. Aquí hay otra. Esta es la plántula. Esta no va a tirar, seguro, pero bueno, aquí está. Y por aquí estaba la cápsula. Aquí está la cápsula. Seguro que sale alguna entera o con algún brote o algo, porque ya os digo que eché 7-8. Si estoy al turrón, seguro que las encuentro. Vale, le vamos a quitar, como siempre digo, los andamios. Esta que tenemos aquí la estamos dando de una forma redondita y estoy utilizando, pues como siempre, con lo que tengo. Esto es un... Un tema para enganchar los tubos de autorriego al suelo. Bueno, vale, nos vale. Lo pinchamos, le damos cierta altura, más arriba o más abajo, y ahí vamos acomodando nuestra rama. Ese por ahí. Como habéis visto, parece que ha trabajado. Y este es otro... Ahí está. Es otro que lo que hace es lo contrario. En este momento lo que está haciendo es trabajar para subir una rama, ¿vale? Pero de la misma forma puede trabajar para bajarla. ¿Vale? Es sencillito. Uno es así y otro es asado. El caso es que uno empuja para arriba y otro tira para abajo. Con el mismo alambre y en el mismo sitio, ¿vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer el trasplante de nuestras corruiterias. Vamos a quitar los adornitos, vamos a quitar el musgo. Y como sabéis, espero... Esta vez no lo he mirado, otra vez lo miro para asegurarme. Pero bueno, casi siempre trabajo con macetas cónicas que son más anchas por arriba que por abajo y trabajo colocando en el trasplante anterior, encima de la rejilla, un trozo de piedra, un trozo de ladrillo, un trozo de maceta que me va a ayudar. Ahora, con un simple movimiento... A ver, a ver el simple movimiento. Ahí está. ¿Veis cómo se mueve todo? ¿Veis cómo se mueve todo? Pues eso nos va a ayudar a sacar todo el... todo el cepellón de una tacada, ¿vale? Voy a utilizar un tenedor para ayudarme un poquito. Y ahora, en cuanto lo volquemos, sale todo. Bueno, pues vamos con ello. Aquí está. Todo el cepellón con su tierra y con sus cosas. Vamos a coger la rejilla y vamos a volver a colocar, cuando la encontremos, la piedra que nos ha ayudado a hacer este trabajo que acabamos de hacer, ¿vale? Esa piedra que nos ha ayudado a empujar y que en otros trasplantes puedo volver a hacer lo mismo. Bien, colriuteria paniculata. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale. Tenemos buenas raícitas, pero veis que no han... Ayer estuve haciendo un trasplante de... de un olmo y tenía otro tipo de raíces, ¿vale? Tenía unas raíces más potentes. Estas raíces no son malas, son buenas raíces. Son raíces que tienen peli... Vamos a... Está haciendo aire y se va a secar. A ver, ¿dónde estoy? Aquí. Está haciendo aire y se van a secar las raíces. Así que le vamos a echar un poquito de agüita, ¿vale? Igual hasta se ven mejor. Bueno, ahí tenemos nuestras raícitas. ¿Veis cómo están trabajando? Son raíces pequeñas porque ya se le cortó la pical el año pasado, no tiene raíz a pical. Son raíces chiquititas que están trabajando en pasar la alimentación a la planta, ¿vale? No están trabajando en sujetarse al suelo porque al suelo, ya os digo, que ya le hemos quitado las apicales. Bien, como vemos que tenemos poca raícita y no vamos a hacer nada, nada grande, lo voy a coger todas juntas. Así, ya que lo hemos sacado, vamos a cortarle un poquito de raíz, ¿vale? Cuando cortes raíz, intentar igual que en la rama, que tenga una ramificación que pueda seguir continuando su trabajo. A ver, las raícitas. Una ramificación que pueda continuar el trabajo e intentar acortarlas un poquito. Ya iremos haciendo más trasplantes donde salgan otro tipo de raíces, ¿vale? Se la vamos a dejar por si acaso engorda un poquito. Parece que no está en buenas condiciones, pero la vamos a dejar para que engorde un poquito por ahí. Bueno, pues este ya está. Creo que el otro va a tener más raíz porque el otro ha tenido un desarrollo un poco más brioso. Ha echado unas ramitas un poco más así, ¿vale? Vamos a ver. Efectivamente, ¿veis que tiene un poquito más de brío? Tampoco vamos a hacer gran cosa, ¿eh? Mirad una de las raíces que se ha partido. ¿Veis que tienen sus pelitos? Eso es lo que transmite. Las raíces pequeñitas. Las raíces que están dando comida. Están transmitiendo la comida y están bajando los ácidos y las cosas al suelo, ¿vale? Esas son las buenas. Las que tienen rasgos apicales, ¿lo veis? Esas son para sujetarse al suelo, ¿vale? Bien, vamos a hacer una cosa. Ahora, como veis, tenemos como dos alturas de raíces. Ahora sí podemos hacer otras cositas. En el otro que no se podía. Tenemos como dos alturas de raíces, ¿vale? Ahora cuando hagamos el trasplante vamos a intentar que esas dos alturas sigan estando a esas dos alturas, ¿vale? Lo vamos a poner así, pero queremos que tengan esas dos alturas. ¿Para qué? En sucesivos trasplantes, cuando consigamos que este aparato radical sea un poco más potente, cuando consigamos que este aparato radical sea más potente, sustituiremos esta otra parte de abajo de las raíces. Entonces lo vamos a plantar así, que vaya tirando, y luego ya cortaremos, ¿vale? Ahora le vamos a hacer un pequeño corte de pelo y a su sitio otra vez. Aunque tal, estoy intentando respetar lo que os digo, que haya... A ver... A ver... Ahí. A ver, sí. ¿Veis cómo se ve esa rama? Esa ramificación. Pues bueno, vamos a intentar dejar alguna salida, ¿vale? ¿Veis cómo se ha quedado ahí esa otra rama? Esa ramificación. Vale. Pues eso es lo que intento hacer cuando hago esto, ¿vale? Aunque no lo parezca, intento buscar una salida, ¿vale? Que siga continuando la raíz. Bien. Pues como tenemos poca raíz y eso, vamos a... a cubrirlas. Aquí está. Tiene que salir siempre. Ahí está. Vamos a cubrir las raíces, vamos a coger nuestra macetita, que he vuelto a colocar la... la red de silla y el trozo de... y el trozo de... A ver, me voy a ir más para acá. La red de silla y el trozo de maceta de piedra para luego sacarlo todo, ¿vale? Bien, sustrato. Voy a utilizar el mismo sustrato que tenía y lo estoy mezclando con la tierra de... con los sustratos de los otros trasplantes que estoy haciendo. Son trasplantes que ya os digo durante todo el año que echéis humus, que echéis cosas, que echéis no sé qué. Aparte lo he enriquecido ya con humus. Sé que son tierras que están buenas. Aparte también echamos abonos químicos, aunque se van más lentos. Aplicamos nuestro mantillo, nuestras turbas. Con lo cual, estoy utilizando tierra reciclada, pero estoy utilizando tierra que sé que está buena, ¿vale? Bien, vamos a intentar colocar primero el que decíamos de las dos alturas de raíces. Vamos a ver. Vamos a ver. Y además vamos a aprovechar y a lo mejor hasta acentuamos un poquito, acentuamos un poquito la forma que ya tiene el árbol. Bien, yo creo que ahí va a estar bien. Ahí va a estar bien porque van a ir unas raíces hacia abajo y otras raíces ya las vamos a colocar por aquí arriba. Bien, vamos a intentar colocar la primera altura de raíces. Ahí está ubicada. A ver. Sí, creo que sí. Ahí está en el suelo. Voy a aplicar sustrato por la zona donde están esas raíces. Vamos a intentar acomodarlas. Vamos a intentar acomodarlas. Que se coja sin aplastar, ¿vale? Y ya hemos respetado la segunda altura de raíces que os decíamos que estas son las que van a trabajar bien. La otra ya no la cargaremos. Vale. Estas vamos también a intentar que queden un poquito en horizontal con el suelo, ¿vale? Vamos a seguir echando y vamos a meter ya el otro ejemplar. Que va a ser bastante más facilito. Va a ser bastante más facilito. Va a ir tal cual para abajo. A ver. Que no se molesten mucho luego. Ahí. Veis que aquí también tenemos como dos alturas de raíces. Vamos a intentar hacer lo mismo. Que vayan unas hacia abajo y otras que vayan tirando para arriba. Esas que van tirando para arriba son las que luego van a hacer que el tronco vaya cogiendo cuerpo, vaya cogiendo volumen. Vaya cogiendo masa. Al engordar la raíz también engorda su conexión con el tronco, ¿vale? Y esa conexión con el tronco es la que hace que los tronquitos luego luzcan de una manera, ¿vale? Vamos a seguir respetando lo que os hemos dicho antes las alturas. Vamos con ello. Vamos a colocar sustrato por las partes bajas de estas raíces que acabamos de colocar. primero las que están más abajo primero las que están más abajo y luego ya seguimos colocando sustrato y vamos enterrando las que están más arriba para intentar ir sacando el tema que estamos hablando de las raíces altas y que estén en horizontal con el suelo en el mismo plano en paralelo. ¿Sabéis? Si hacéis cosas de estas os habréis la cuenta que cuando el trasplante es un buen momento para cambiar la posición de una planta en una maceta. No me refiero a la posición de ponerla aquí o ponerla aquí sino que cuando aprovechas el trasplante puedes mover los troncos puedes hacer cosas desde abajo cosas que normalmente con la planta anclada es más difícil. Bien. Más o menos va saliendo. He querido colocar aunque me la estoy jugando luego voy a subir un poquito el giro porque no sé si responde bien a tanta bajada de... No sé si la colriuteria responde bien a tanta... Sé que ella de natural es sinuosa no es el caso eso lo hemos provocado ¿vale? Pero sé que es un árbol que de nacimiento ya desde pequeño ya hace formas raras hace curvas bien pero claro ellos siempre las hacen hacia arriba ¿vale? Si forzamos mucho esto es muy probable que deje de pasar alimento hacia aquel lado y vuelva a tirar una de las yemas que estén en la parte donde está flexionado ¿vale? Entonces lo que voy a hacer va a ser irlo colocando y ahora cuando acabemos le voy a volver a colocar los... ¿vale? para que coja menos inclinación para que tenga una inclinación menos pronunciada menos pronunciada y el caso es que me gusta así el jodido pues igual me lo traigo para acá sí, ahí ahí lo vamos a dejar ahí lo vamos a colocar ahí bien si no es ahora en el trasplante lo haremos luego con un... con un tensor o con un alambre o con lo que sea pero lo traeremos un poquito más para acá para elevar aquí o le metemos el tensor directamente bueno, ahora lo miro trasplante que es a lo que estamos bueno, el trasplante las raícitas colocadas estamos echando nuestro sustrato que no se me olvide siempre recordar que después de cada trasplante es interesante bastante interesante aunque ahora mismo en este momento la tierra está húmeda ya os digo que ayer estuvo lloviendo la propia tierra que tenía la maceta estaba húmeda pero es interesante regar para que todo esto que hemos colocado ahora mismo vuelva a tener una ubicación y esté protegido por arriba y por abajo y esas cosas ¿vale? vale luego con los riegos si el sustrato bajara echaríamos más aprovecharíamos por ejemplo para echar humus ¿vale? para mejorar un poquito los sustratos los sustratos estas pelotitas verdes que veis por ahí son insecticidas para el suelo para que no aparezcan moluscos ni haya bichitos de estos que se comen las raíces ni nada de nada ¿vale? bueno nuestras colruterias trasplantadas como siempre el tino el toque y todas esas cosas es un poco más personal a la hora de ubicarlo ¿no? un poco más personal o vete tú a saber en lo que está pensando el que la el que la coloca ¿vale? pero bueno ahora le vamos a colocar el murguito que tenía vamos a intentar meterla la anticipada que creo que no va a tirar pero bueno por intentarlo a ver que no lo vamos ni a intentar bueno si lo vamos a intentar venga está muy verdecita la vamos a meter un poco más dentro está muy muy verdecita la estoy metiendo por ahí un poquito más dentro de lo que estaba y le vamos a colocar el musgo que siga teniendo la sensación de que está por ahí enterrar aunque tiene su hueco habéis visto que le hemos hecho un senito pero bueno que tenga las sensaciones al musgo si la tierra está húmeda y el musgo está húmedo si la tierra está húmeda y el musgo también está húmedo es más fácil que se cojan que hagan una buena argamasa de primeras he estado mirando los archivos y el trasplante a estas plantas el año pasado que fue cuando la saqué de la jardinera de una jardinera en la que tiré las semillas cuando la saqué de esa jardinera era el día 12 o 13 de enero de 2014 esas cosas también trabajo con un mogollón de arbolitos muchos de ellos no aparecen en ningún en ningún libro ¿vale? porque yo cojo semillas las plantas soy como una ardilla y eso es lo que hay intento trabajarlos de formas más o menos que conozco intento enterarme de cómo va la vaina y ya os digo que una de las formas de conocer esas cosas es tus propias cosas ver los resultados y tal bueno pues está mirando y el trasplante se le hizo exactamente antes de ayer o hace tres días el año pasado vale bueno ahí lo tengo yo creo que ya no está tan pronunciada esa caída y si acaso lo que os digo igual le tiro de aquí un alambrito o alguna cosa para que se ponga donde yo quiero que se ponga bueno tal 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 pues creo que hemos concluido el trasplante a nuestra colriteria paniculata vamos a intentar asegurarnos de que la tierra ha entrado bien en los en los temas y como hemos dejado un poquito más arriba el a ver voy a ir a otra jardinera a coger un cachito como hemos dejado más alto el el tronco vamos a protegerlo un poquito que siga pensando que está ahí metido en su tierra y no sé qué que no note tanto frío y ahora ya cuando pase el invierno cuando venga la primavera le quitamos este apaño que ya os digo que para lo único que es es para para darle un poco de calorcito vale pues quitamos el apaño y ya empezaremos a ver nuestro tronquito un poquito más más con más grosor que el año anterior porque lo hemos sacado un poquito más arriba vale un poquito recordar que sobre todo si las plantas son nuevas hay que respetar bastante la zona aérea y la zona de tierra lo dicho le ponemos un poco de musquito y a funcionar el musquito si no se os da bien así simplemente con una grapa de alambre le metéis la grapa lo grapáis y ahí se queda por lo menos de momento bueno pues trasplante a nuestras colruterias esto es acordaros de regar importante hasta que salga el agüita limpia vale venga hasta la próxima ser buenos gracias 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 gracias